¡Hola, papá! ¡En casa! ¡Hola, Mila y... ¿Morphle? Estás tan sucio. ¿Qué hicieron? Bueno, primero vimos a una señora que nos pidió ayuda para encontrar el sombrero que había perdido. ¡He perdido mi sombrero! ¿Pueden ayudarme a encontrarlo? ¡Morphle se transformó en un perro de búsqueda y buscó el sombrero por todas partes! ¡Morphle, encontrar! ¡Sombrero! ¡Sí! La señora se alegró mucho cuando Morphle lo encontró. Y luego vimos al mecánico Joe. ¡Morphle, necesito tu ayuda! ¡Mi camión de remolque se averió! ¡Morphle se transformó en elefante! Y en un triceratops. Y en un robot. Gracias, Morphle. ¿No podrían haber remolcado el camión? Ah, sí. ¡Pero, pero Constructor Lawrence! Luego el Constructor Lawrence pidió nuestra ayuda. Olvidé mi taladro en la cima del edificio. ¡Morphle, grua! Había mucho lodo en el sitio de construcción. Gracias, Morphle. Lo hiciste genial, Morphle. Pero ahora, realmente necesitas un baño. ¡Baño! ¡A Morphle no gusta el baño! ¡Morphle, regresa! ¡Vamos, Morphle! ¡Es solo un baño! ¡Morphle, regresa! ¡Morphle, regresa! ¡Te atrapé! ¡Oh! Ahora, ¿dónde está? ¡Allí estás! ¡Vamos, Morphle! ¡Es solo un baño! ¡No! ¡Te atrapé! ¡No! ¡Morphle no quiere un baño! ¡No! ¡Morphle no quiere un baño! ¡Te ayudaré, papá! Bueno, al menos Morphle también está en la bañera. ¡A Morphle gustar baño! ¿Qué? ¡Ahora te gusta! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tren! ¡Diviértense todos en la playa! ¡A just wafNet ha! ¡Es solo un grupo de fotógrafos! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Marfu! ¡Se perdió el elefante! ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡También desapareció el león! ¿Qué estará pasando? ¡Marfu no sabe! Y ahora tampoco está la jirafa ¿Ladrones? ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Los ladrones deben haberse los robado! ¡Atrapémoslos! ¡Ajá! ¡Ahí están, bandidos! ¿Qué hicieron con todos los animales? ¿Eh? ¿Qué animales? Los animales que estaban en los vagones y que desaparecieron ¿Te refieres a los vagones que están perdidos como ese? ¿Sí? ¿Qué? ¡Los encontramos! Pero, ¿dónde está el tercer mono? ¡Oh, oh! ¿Está perdido? No se preocupen. Lo encontraremos también. ¡Ahí estás! No es divertido estar solo, ¿verdad? Ahora que están juntos otra vez, encontremos a los otros animales. ¿Deben sentirse igual de solos y tristes como te sentías tú? Si los encuentran, pueden avisarle a Morphle. ¡Oh, oh! ¡Oh! Morphle, eleva los rieles para que queden justo debajo del elefante. ¡Piu! ¡Genial! Ahora encontremos a los demás. ¡Guau! ¡Eso se ve increíble, león! ¡Sí! Ahora solo falta encontrar a la jirafa. ¡Ahí estás, jirafa! ¡Ven, monos! ¡Es mucho más divertido estar todos juntos! ¡Ahora vayamos a la playa! ¡Hasta luego, jirafa! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Yupi! ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces, la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Sí! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Morphle, transfórmate en un Monster Truck! ¡Eso es mucho más rápido! ¿Qué? No, espera. Hay un lobo. ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! Ah, claro. Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... Lo golpea un platillo volador. ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Morphle, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. Sí, finalmente. Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! Es el valiente leñador. Parece que salve el día. Mila, ¿qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. Hay muchas formas básicas diferentes. Por ejemplo, hay cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, óvalos, estrellas y formas de corazón. Con mi última invención, puedo convertir esas formas en objetos reales. ¡Béisbol! ¡Guau! ¡Eso es genial! Si se combinan diferentes formas, pueden formarse muchísimas formas nuevas. Ahora, intentemos hacer una... motocicleta. ¡Marfo! Transformate en una grúa para que podamos unir las formas. ¡GENIAL! ¡Ahora, armemos un coche! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Ah, Morphle a hacer un coche estrella! ¡Eso se ve genial, Morphle! Ahora vamos a... ¡Ups! ¡Probetas problemáticas! Y detrás la rueda, ¡no se preocupen! ¡Oh, oh! Espero que el profesor Rashid detenga la rueda pronto. ¡Morphle! ¿Qué estás haciendo? ¡Morphle! ¡Hacer animal no real! ¿Un animal de fantasía? ¡Esa es una idea genial! ¡FUNCIONÓ! ¡FUNCIONÓ! ¡Te llamaremos... ¡FORMITA! ¡Morphle! ¡Veamos qué otros animales de fantasía podemos crear! ¡Espera! ¿Dónde está Formita? ¡Debemos encontrarlo! ¡Vamos, Murphle! ¡Empacar las formas! ¡Buena idea! Murphle, transfórmate en un camión volcador para que podamos llevar las formas con nosotros. ¡Vamos, Murphle! ¡Hola, Mecánico Joe! ¿Qué ha sucedido? ¡Hola, Mila y Murphle! ¡Un animal extraño se llevó una de las ruedas de mi camión! ¡Oh! Hmm... Murphle, ¿recuerdas qué forma transformó el profesor Rashid en una rueda? ¿Círculo? ¡Sí! Murphle, coloca un círculo donde debe ir la rueda. ¡Guau! ¡Gracias, Mila y Murphle! ¡Murphle! ¡Mira! ¡Hola, Constructor Lawrence! ¿Hay algún problema? ¡Oh, hola, Mila y Murphle! Solo estaba esperando aquí a... ...alguien con una gran caja de chocolates en forma de corazón. ¡Y de pronto ha desaparecido! ¡Oh! ¡Buena idea, Murphle! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Oh! 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 Oigan, ¿qué sucede? Una criatura extraña vino y se robó nuestras tablas de surf. Y ahora ya no podemos hacer surf. ¿Murphle hacer una tabla de surf? ¡Sí! Ahora, ¿qué forma se podría convertir en una tabla de surf? ¡Murphle hacer una tabla de surf! 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 ¡Te encontramos, Formita! ¡No puedes llevarte las cosas de otras personas! ¡Ah! ¡Mira! ¡Guau! ¡Se ve igual a ti, Formita! Por eso te llevaste todas las formas diferentes. Querías armarte un amigo. Estos objetos tienen la misma forma que tú, Formita. Pero el rayo vital solo puede transformar las formas especiales del profesor Rashid. Pero podemos construirte un amigo usando las formas del profesor Rashid. No. ¡No! ¡Troleramos! ¡Ymen, ven, ven! ¡Vamos ver 8ños! ¡Vamos ver 8 anos! ¡Vamos ver 8 años! ¡Adoles notos del profesor Vargas! ¡Perfecto! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Ah! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mila! ¡Este es tu regalo de cumpleaños! ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morfel! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morfel! ¡Morfel! ¡Ah! Lleva tus binoculares, Mila. ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tú no eres mi globo! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a buscar mi globo, Morfel. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi globo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Perdí mi gorro en algún lugar por aquí! ¿Pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Ah! Finalmente alguien en mi fiesta. ¡Ah! Señor Nube. ¿Puede darme mi globo, por favor? Fue mi regalo de cumpleaños. ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado. Por mi cumpleaños. ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Biii! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡No vino nadie a su fiesta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ah! ¡Ya volvimos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños, señor Nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este mapa nos dice dónde podemos encontrar un tesoro escondido. Debería estar justo... ¡Aquí! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Morffle! 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 ¡Yay! ¡Mira, Morffle! ¡Delfines! ¡Y ahí está una ballena! ¡Esas son medusas! ¡Ten cuidado, Morffle! ¡Las medusas pican! ¡Ese es Neptuno, el rey del mar! Ahora, ¿dónde está ese... ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Lo encontramos, Morffle! ¡Yipi! ¡Nos llevaremos eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Gracias por encontrarnos este tesoro! ¡Metra sellos, Morffle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Es una sirenita! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Aquí tienes. Lo siento, muchacho. Sin resentimientos, ¿verdad? Ahora veamos qué hay dentro. ¡Guau! ¡Perlas! ¡Espera! ¡Guau! ¡Bebes triceratops! ¡Bebes! ¿Sí? Encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un triceratops! Los dinosaurios ya no existen, pero con esta especial máquina del tiempo podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás y transportarlos directamente a nuestros días para que podamos estudiarlos. Pero no necesitamos este aquí ahora. Vamos a enviarlo a casa. ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transportame! ¡Oops! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también! ¡Y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Murphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Vamos, Murphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Murphle! ¡Por aquí! ¡Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad! ¡Cuidado, Murphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¿Mila? ¿Morphle? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Murphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora enviemos a los otros dinosaurios también! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! también. Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera. Bueno, sí, pero... ¡Murfle no envía bebés a casa! Pero no podemos quedarnos los, Murfle. Mamá y papá solo me permiten una mascota y ya te tengo a ti. No te preocupes, Murfle. Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos. ¡Guau! ¿Cómo aparecieron todos estos juguetes de mascota mágica tan de pronto? ¡Murfle no saber! Vamos a recogerlos para luego resolver este misterio. ¡Sí! Pero nosotros somos solo dos y hay tantos juguetes.